De todas maneras digo, una vez dicho eso y visto lo que está pasando y lo que ha pasado hoy, dices, los Hados están con España. Porque vosotros os imagináis unos octavos de final, España-Portugal contra Cristiano Ronaldo. ¡Terrible! Es que es mejor enfrentarse a Italia. Es mejor enfrentarse a Italia que con Cristiano Ronaldo. Porque Portugal es una banda, Cristiano. España contra Portugal o con Cristiano Ronaldo sería terrible. Sí, por el morbo. Sería tremendo. Yo, es verdad que haces bien en valorar lo que sería enfrentarse a Cristiano Ronaldo, pero Hungría a Portugal le ha metido y tres goles. Sí, sí, tres goles. Hungría. Hombre, porque no se los ha metido el Brasil del 70. Porque estaba desesperado. Oye, tampoco te pierdas de vista al porterito de Portugal, ¿eh? Pues bueno, pues ya está. Prefiero enfrentarme al portero de Portugal que a Buffon.